¿Podrías explicar la relación que tiene para ti la creación y el dolor? Uy, es muy difícil. Eso es muy difícil. A ver, dicho de otro modo. Dicho de otro modo. Dicho de otro modo quiero decir, estoy pensando cómo decirlo yo. ¿Qué relación tiene la creación y el dolor? Yo creo que el dolor es la raíz de la creación, efectivamente. Yo creo que siempre he pensado que el arte expresa la desdicha. Casi prefiero llamarlo desdicha. El arte expresa la desdicha. ¿Qué significa eso? Significa algo que yo creo que entendéis muy bien. Cuando uno está bien, está encantado, está con los amigos, está pasándolo bien, está bien. ¿Siente necesidad de escribir? Por ejemplo, los que escribís, que seguro que hay muchísimos aquí. ¿Siente necesidad de escribir? No, para nada. Es decir, cuando uno está bien no siente necesidad de escribir para nada. No siente necesidad de expresar nada. Porque la alegría se expresa en sí misma. No hay, digamos, no hay... Y los grandes poemas que expresan la alegría en realidad tienen la sombra detrás. No expresan solo la alegría. La alegría es alegría por la sombra que está detrás o que está delante. Es decir, que está en torno a la alegría. Es decir, se escribe efectivamente cuando no se está bien. Y ese no estar bien tiene muchos nombres, tiene muchos aspectos en la vida. Tiene muchas maneras de desarrollarse. Pero yo creo que básicamente es su una, que es una inquietud. Una inquietud, lo que Heidegger llamaba angustia. Es decir, esa inquietud existencial, diríamos, que es la inquietud, por ejemplo, que nos hace sentir que vivimos no en el tiempo, como solemos decir. Por ejemplo, Machado, poeta, en el tiempo. No vivimos en el tiempo, vivimos tiempo. Vivimos tiempo. Vida es tiempo. Claro, eso, cuando verdaderamente es tuyo, es decir, cuando, por eso decía antes lo de la relación con la muerte, que es una relación más fundante, seguramente la relación más fundante para cada individuo, cuando eso es tuyo, eso colora, es lo que colorea toda la percepción. Y eso efectivamente es lo que está en la raíz de la poesía. Y a eso podemos llamarlo dolor, podemos llamarlo desdicha, etc. Eso puede tener formas concretas, por ejemplo, la forma de la enfermedad. Es una materialización, diría yo, del dolor, de la desdicha, de esa inquietud, de ese tiempo que está limitado. ¿Hasta qué? No hay más. Bueno, pues eso es lo que da lugar a la Escritura.